Mañana aquí en el noticiero Univisión, en la edición del sábado desde México, ya testificó sobre el caso Colosio. Ahora le vamos a decir por qué el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari tendrá que volver a testificar. Desde Perú hablaremos de las pandillas y lo que está haciendo el gobierno del presidente Alberto Fujimori para combatir la violencia juvenil. En nuestro segmento especial de la mujer le vamos a explicar por qué después de dar a luz, las mujeres sufren lo que se conoce como depresión después del parto. Esta y otras noticias mañana aquí. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El mundo está lleno de cosas bellas que tú puedes obtener, que tú puedes alcanzar. La psíquica me dijo que este año me iba a comprar una casa. Seguí sus consejos y así fue. Hoy día tengo la casa que yo quería. Tengo psíquicos especializados en la numerología y miles de ganadores lo comprueban así. Yo llamé a la línea psíquica de Walter. Me dijeron que yo estaba de suerte. Bueno, pues me gané 39 mil dólares en un casino. Yo todavía no lo puedo creer. Especialistas en la magia blanca y sobre todo en el amor. No sabía si la relación con mi pareja era seria porque él es menor que yo. Llamé a la psíquica y me aseguró que muy pronto me pediría matrimonio. Y así fue. En menos de un mes nos casamos. Llama ahora mismo a los psíquicos más poderosos del mundo entero. Llama a la línea psíquica de Walter Mercado. 4.40 y muerto. Un minuto, adultos solamente. En Záfado Gigante, el amor está haciendo olas, pero que olas. Yo no quiero más. Además de la 4 sigue en plan de conquista. Yo pienso que usted es como un auto de Fórmula 1. Está cansado de sus halagos, don Francisco. ¡Don Francisco! Aunque me haga sacar con los guardias, igual voy a volver. ¿Se irá a la 4 para siempre? ¿O la salvará el chacal? Un Sábado Gigante en sorpresas desde la 7-6 Centro. Llega la Reina de la Noche. Esta noche se vale tocar de todo. Chismes, invitados sensacionales y un poco de todo. Una tocada muy especial. Este lunes a las 12 de la noche, 11 Centro. La Ciclo Represión Nacional. Perdóname, ¿yo graba que era de TNT? Ponte lista. Marca 1-800. 5-5-2-6-2-2-8. Llama a TT Cuesta Menos que 1-800 Conecta en Español. 5-5-2-6-2-2-8. Hola, soy Fernando Allende. Y estas son personas que están usando el servicio de psíquicos excepcionales de la línea de la luz. Vamos a ver cómo les va. ¿Cómo te fue con tu prueba de lectura psíquica gratis? Excelente, estoy muy impresionada. Yo solo le dije mi nombre y ella me dijo todo lo demás. Yo no creía, pero francamente me convenció. Él me dijo que yo pronto iba a ser madre. Yo le dije la verdad es que sí, estoy embarazada. ¿Así que te dijeron cosas que solamente tú conocías? Exactamente, es como si estuviera conmigo y conociera mi vida en el momento en que contestó el teléfono. A mí me hizo reír, verdaderamente muy simpática. Ella me hizo sentir muy agradable y fue una experiencia inolvidable. Me contaron todo de mi vida, cada paso que voy a tomar y no les dije nada. Solamente mi nombre, fecha de nacimiento y ella me empezó a contar todo. Yo creo que ahora sí encontraron a los psíquicos correctos. Ay, por fin alguien encontró a los psíquicos correctos. Para tu lectura psíquica gratis, llama ahora mismo. Llame 1-800-961-7846. El adorno ganador de hoy es presentado por su canal 23. Todos corren en Grand Prix Bacerama. Los más calientes juegos de video. Más de mil juegos disponibles. Puro entretenimiento y emocionante alta tecnología. Grand Prix, la arcada más grande del mundo lo tiene todo. Divertidos juegos para toda la familia. Abierto 24 horas al día, todos los días. Puede como un ángel desde la torre de 200 pies en el excitante Sky Coaster. O bate un full run. El reto del golf en miniatura. La velocidad de las carreras NASCAR. Aceleren las clubas de la pista Gócar más grande del mundo. El Grand Prix Bacerama de hoy. ¡Qué excitante! Participen en la celebración del 60 aniversario del Paro Jungle and Gardens Festival de las Américas. Celebre la diversidad de culturas que hacen de Miami el puente de las Américas. Ahora hasta el 5 de enero. Daniela llenó nuestras noches con su talento, su simpatía y sus invitados. Ahora llega su gran despedida. Únase a Lucero. Angélica María. Voces. Alejandra Guzmán. Y Ezequiel Pella. Amigos que la acompañarán en una noche llena de emociones, sentimientos y recuerdos. Gracias por todo el amor. Acompáñela usted también en su último programa, este domingo a las 9, 8 Centro. ¿Qué opina de Inglés sin Barreras? Es fabuloso. Práctico. Excelente. Es lo mejor que hay. Compruébelo usted mismo llamando a Inglés sin Barreras y se dará cuenta que es el único curso en videocassettes que verdaderamente le enseñará el inglés que usted necesita. ¿Dónde compraba la lengua? ¿Dónde? Inglés sin Barreras le enseñará a Inglés viéndolo, escuchándolo y leyéndolo, utilizando ejemplos prácticos y un lenguaje fácil de aprender y recordar. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás, Ana? No estoy bien. Inglés sin Barreras es un curso de práctica, no de gramática. Llame ahora mismo. 1-800-399-9999 Ahora Inglés sin Barreras incluye un curso de ciudadanía gratis. 1-800-399-9999 No deje pasar la oportunidad de su vida. 1-800-399-9999 Llame ahora. El adorno ganador de hoy es presentado por su canal 23. Nuestro canal. Con tremendo sistema estereofónico, control de velocidad y accesorios de lujo, podría decirse que compró el Mustang por todas sus comodidades. Pero ¿quién lo creería? Presentando el Mustang del 97, el vehículo deportivo favorito en el sur de la Florida. Arriéndolo ahora por solo 230 al mes, incluyendo todos estos accesorios. Llévese el Mustang del 97 por solo 230 al mes. Ahora mismo en su agencia Ford del sur de la Florida. Este joven que está aquí es Marcos Ameneiro. Un niño hispano que necesita de su ayuda. Su única salvación para seguir viviendo es con un trasplante de médula ósea. Para más información, llame al 620-6376. En XC2 los niños son más rápidos que los grandes y el que se vista completito en solo un minuto se llevará grandes sorpresas. ¿Cuál será el ganador? Míralo todo en XC2 y no dejes que te lo cuenten. Este domingo a las 7-6 centro. El gran domingo de Univision nos trae... Cómplices en familia, donde el protagonista es usted y sus artistas favoritos harán y caerán en las trampas y bromas más divertidas que usted se puede imaginar. Cómplices en familia. Este domingo a las 8-7 centro. Hola, soy Fernando Allende y estas son personas que están usando el servicio de psíquicos excepcionales de la línea de la luz. Vamos a ver cómo les va. ¿Cómo te fue con tu prueba de lectura psíquica gratis? Excelente, estoy muy impresionada. Yo solo le dije mi nombre y él me dijo todo lo demás. Yo no creía, pero francamente me convenció. Él me dijo que yo pronto iba a ser madre. Yo le dije la verdad es que sí, estoy embarazada. Así que te dijeron cosas que solamente tú conocías. Exactamente, es como si estuviera conmigo y conociera mi vida en el momento en que contestó el teléfono. A mí me hizo reír, verdaderamente muy simpática. Ella me hizo sentir muy agradable y fue una experiencia inolvidable. Me contaron todo de mi vida, cada paso que voy a tomar y no les dije nada. Solamente mi nombre, fecha de nacimiento y él me empezó a contar todo. Yo creo que ahora sí encontraron a los psíquicos correctos. ¡Ay, por fin! Alguien encontró a los psíquicos correctos. Para tu lectura psíquica gratis, llama ahora mismo. Llame 1-800-799-7578. Mis Jordan Jeans me conocen la jugada. Me siguen los pasos. Conocen mis jugadas. Johnny Jeans saben lo que estoy pensando. Van conmigo. Ahorros. Les ofrece Rally Furniture Factory Outlets. Con esta hermosa variedad de combinaciones de piedra. Juegos de cuarto, 10 piezas. 699. Comedores, 5 piezas. 499. 5 piezas. Juegos de sala. 699. Romanas, 599. Y mucho más. Pedestales, mesas, locales. Miami, Hialeah. Recuerde, fabricamos y vendemos. Escoja sus colores, estilos y combinaciones. ¡Vamos! ¡Vamos a la casa de tu novia a conocer a su familia! ¡Qué viene, qué viene! ¿Qué prestas, mamá? ¿Te imaginas si un día como hoy hubieras tenido caspa? No tienes por qué preocuparte. Tú siempre usas Heran Shoulders, que a diferencia de los champús normales, te ayuda a prevenir la caspa antes que aparezca. Heran Shoulders, porque la primera impresión es la que cuenta. Ayer no vio que te pescaste. Bendita Mentira. Bendita Mentira. Su gran estreno lunes 9. El adorno ganador de hoy es presentado por Su Canal 23. Nuestro canal. ¿Qué tirada practicando para el gran torneo o solo pasando el tiempo? El lugar ideal es Grand Prix Golforama. El terreno de golf de miniatura más grande del mundo. Cinco terrenos tropicales de 18 hoyos. Relea a sus amigos. Sea un campeón. Grand Prix Golforama. Diversión para toda la familia. Desafíe la gravedad. Huele como un águila en el excitante Sky Coaster. Mateo un con ron. Aceder como los profesionales en la desagente Pista Nazca. Sienta la potencia de las carreras Go-Car en el banco de curvas más largo del mundo. Grand Prix Razorama de hoy. ¡Qué excitante! ¡Bienvenidos a Balsán! 20 calle y 20 avenida del Norwest. Regale con amor en estas navidades. Set de vajillas, $13.99. Extractor de jugo, $16.99. Muñeca que tira besos, $6.99. Set de perlas de Mallorca, $14.99. Perfume Eternity, $44.99. Juego de monopolio, $14.99. Con los precios de Balsán, los que vienen no se van. ¿Qué pasó, qué pasó, Viena? Set de vajillas, arrestaron a Marolito. Eso es todo. No te preocupes. Llamamos a Faroy. No importa la hora, no importa la razón del arresto. Si tiene fianza, yo lo saco. Cálmate, vieja. Ya Faroy resolvió. Conserve mi número. Algún día un ser querido lo puede necesitar. Si quieres salir hoy, llame a Faroy, 642-1986. Dejar correr agua de la manguera. No reparar goteras. Estas son algunas de las cosas poco inteligentes que hacemos con el agua. Agua es vida. Cuídala. Para información sobre cómo ahorrar nuestro recurso natural más valioso, por favor llame al Departamento de Acueductos y Alcantarillado de Miami-Dade. En Sábado Gigante, el amor está haciendo olas, pero qué olas. ¡Esto no quiero más! Además, la 4 sigue en plan de conquista. Yo pienso que usted es como un auto de Fórmula 1. Está cansado de sus halagos, Don Francisco. ¡Don Francisco! Aunque me haga sacar con los guardias, igual voy a volver. ¿Se irá la 4 para siempre o la salvará el chacal? Un Sábado Gigante en Sorpresas desde la 76 Centro. Amanece el día llevando. Nuestra música a otro lugar, con el gran sabor de Folgers. Granos 100% puros cultivados en las montañas. Quiero música, quiero tocar. Un rico aroma a los despierta y les da ese ánimo tan profundo. ¡Fórmula! Es que está lo mejor en ti. En las mañanas de Univisión, disfrute de una de las historias favoritas de todos los tiempos. Dos Mujeres, un camino. Dos Mujeres, un camino. Dos Mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Viva una vez más y disfrute con sus estrellas favoritas. Dos Mujeres, un camino. Dos Mujeres, un camino. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, 10 centro. Mis Jorling Jeans me conocen la jugada. Me siguen los pasos. Conocen mis bebidas Cholingins saben lo que estoy pensando Van conmigo La chacha, la mejor parrillada argentina Disfruta un suculente churrasco, bife chorizo Asado de tira, chinchulines, morcillas, chimichurri Deliciosos postres, cervezas y vinos La chacha, parrillada argentina 5370 West 16 Avenida de Cayalía Detrás de Westland Mall Vaya donde todos van A la chacha, retoran Félix Guillermo y María Montoya de Noticias 23 Tu equipo ahora y siempre Mañana aquí en el noticiero Univisión le vamos a decir Por qué tendrá que volver a testificar el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari Y en este evento de la mujer vamos a hablar de la depresión Después del parto, de qué se trata, cómo ocurre Mañana, aquí en el noticiero con nosotros Univisión, la cadena del Mundial sigue Camino a la Copa Cody Jones y su equipo de los Estados Unidos Se enfrentan a la selección de Costa Rica En directo, Camino a la Copa Este domingo, a la hora de la tarde Este 10 de la mañana, Pacífico Mi corazón no está bien Luis Miguel Luis Miguel Siente el dolor Luis, tu infiel Su nuevo disco ya está a la venda En su tienda favorita Luis Miguel Nada es igual Yo he seguido los consejos de Walter Mercado Durante 35 años Y tú sabes qué Siempre me han dado resultados Quería comprarme una casa bien linda Frente al mar en Centroamérica Como siempre, llamé a mi psíquica Me aconsejó que no Que solo veía ruinas en ese lugar Y en solo dos meses, un huracán arrasó con todo Cuando llames a mi línea psíquica Quizá tengas una gran sorpresa Hablar conmigo personalmente Íntimamente Qué sorpresa para mí cuando oí la voz de Walter Llama al número que está en pantalla Y ojalá te salga yo al teléfono Me sucedió algo muy grande en mi vida Hablé con el propio Walter Yo aconsejo que las personas llamen Y se van a dar cuenta de la diferencia Y la realidad que es esto Llama Llama al número que está en pantalla Tengo tantas cosas que decirte Llame al 1-900-420-7772 449 por minuto Adultos solamente La selección más amplia en mercancía para la Navidad El almacén para la Navidad Todo esto bajo un solo techo Y los arbolitos son espectaculares A Christmas Place A Christmas Place Ofrecemos el 20% de descuento en iluminación 20% en árboles De 4.8 pies Tenemos coronas de 4.99 Y Leonardo de la Navidad Y Leonardo de la Navidad Los niños son más rápidos que los grandes Y el que se vista completito En solo un minuto se llevará grandes sorpresas ¿Cuál será el ganador? Míralo todo en XC tú y no dejes que te lo cuenten. Este domingo a las 7, 6 centro. Este niño lo tiene todo. Este es muy humilde, pero ni la diferencia de sus mundos romperá los lazos de su amistad. Pedrito Fernández busca el paraíso en un clásico de película. Niño pobre, niño rico. Este sábado a las 4, 3 centro. Este breve deportivo es presentado por Coca-Cola. Muy buenas noches, soy Germán Ríos y estas son las informaciones. El propietario del equipo Juventus de Italia opinó hoy que el delantero brasilero Ronaldo superará a Alessandro del Piero para ganar el Balón de Oro entregado al mejor jugador de 1996. Ronaldo, que juega en España para el Barcelona, es favorito para el premio que se entregará a finales del mes de diciembre. Y la selección de Costa Rica, que deberá enfrentar a los Estados Unidos el domingo, presentó hoy a seis jugadores lesionados que no podrán participar en el choque para las eliminatorias del Mundial Francia 1998. Que pasen buenas noches. Esto es lo nuevo del grupo Innovación Allá en el Sur. Allá en el Sur. Tengo a mis padres que me esperan todavía. Y por esta cruz. Y por esta cruz que ahora traigo cargando. Te puedo curar que nunca habrá otra igual. Es lo nuevo de Innovación y ya es a la venta. Es Fonovisa. Recuerde sus mejores momentos, revele sus fotos con la calidad Kodak, con nuestro servicio de una hora, equipo ampliador y excelentes precios. Con su revelado, compre un rollo y reciba uno gratis. Sedano's Pharmacy Discount Photomart Express. No importa la hora de día, de noche, fin de semana o día de fiesta. No importa la razón por qué lo hayan arrestado. Si tiene fianza, yo lo saco. Conserve mi número porque algún día un ser querido, sea familia, amigo o vecino, lo pueda necesitar. Si quieres salir hoy, llame a Faroy. Estos expertos corredores están batallando hasta el fin. Y la desafiante pista NASCAR. Sienta la emoción de su vida en Grand Prix Racerama. Lo máximo en diversión. Sienta la potencia como los corredores profesionales en una pista sin par. Usted es el ganador. Carreras NASCAR. Solo en Grand Prix Racerama. Diversión para toda la familia. Experimente el Sky Coaster. Desaltíe la gravedad y vuele como un águila. Grand Prix Racerama. Traiga a sus niños, sus amigos, su fiesta. Descuentos para grupos y organizaciones. El Grand Prix Racerama de hoy. ¡Qué excitante! Recuerde sus mejores momentos. Revele sus fotos con la calidad Kodak. Con nuestro servicio de una hora. Equipo ampliador y excelentes precios. Con su revelado, compre un rollo y reciba uno gratis. Sedanus Pharmacy Discount Photomart Express.